¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Fined Talks. Hoy vamos a hablaros de un tema con el que tenemos muchísima curiosidad, que es el tema de la tokenización. ¿Cómo funciona esto de la tokenización de activos, qué es un token y cómo se aplica a la inversión inmobiliaria en este caso? Lo vamos a hablar hoy con Eric Sánchez, que es cofundador y CEO de Rental. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Antonio. Me ha dado un placer estar aquí con vosotros un ratito. Oye, antes de nada, antes de ir con la entrevista, ¿quién es Eric Sánchez? Para quien no te conozca, ¿a qué se dedica? Bueno, pues actualmente me dedico y soy fundador y CEO de Rental, pero tengo un background algo diferente. Yo vengo de ser deportista profesional, jugador de baloncesto por más de 16 años y de ahí estudié ingeniería informática mientras jugaba. El baloncesto era mi principal profesión y me retiré con 33 años y ya ahí empecé mi carrera más enfocada a la tecnología y a las empresas, a la startup. Monté un par de empresas tecnológicas, una de desarrollo de software, otra de checking, que es una aplicación móvil para la gestión de alojamientos turísticos y eso fue en 2017 y ya en 2020, 2021, pues comencé con este apasionante proyecto de Rental. Así que una persona que viene del deporte, que le encanta la tecnología, la inversión y que sobre todo que me gusta que pasen cosas. Genial. ¿Cómo aterrizas en el mundo de la tokenización? ¿Qué es lo que te llama la atención de ese mundo? Bueno, pues al final es un cúmulo de cosas que vas viendo, ¿no? Como te decía, en 2017 creamos la primera startup, ¿no? Una empresa que quieres crecer y hacer desarrollar, que es Checking. En ella nos dedicamos a la gestión de alojamientos turísticos, una aplicación móvil. Mis clientes eran los que gestionaban los alojamientos turísticos. Ahí empecé a tener mucho contacto con el sector, con el sector de la inversión inmobiliaria en ese momento, la rentabilidad que podían ofrecer ese tipo de activos. Empecé también a hacer algunas pequeñas inversiones inmobiliarias con algún socio. Típico, ¿no? Que te juntas con alguien para recaudar algo de capital y hacer una inversión. Y vas viendo cómo hay posibilidades de inversiones aún más grandes, que son aún más rentables, pero se te escapa, ¿no? El poder acometerlas porque no tenías el capital suficiente. De ahí viene un poco el concepto de unir el potencial de muchos socios para invertir. Y en esa fecha yo ya venía también muy metido en la tecnología, viendo el potencial que tenía primero Bitcoin, después el nacimiento de Ethereum, que es la red sobre la cual se puede tokenizar, ¿vale? Simplemente es tecnología para que tú puedas hacer unos contratos que se llaman Smart Contracts y a partir de ahí tokenizar. Al final fui uniendo piezas, la parte tecnológica, la parte de inversión. Y cuando, digamos, en 2017-2018, yo estaba haciendo seguimiento, pero tenía mi foco en checking. Y ya 2020-2021, que fue el nacimiento de Rental, fue el momento en el que vi que tanto legalmente como tecnológicamente ya estaba más madura la tecnología y el sistema. Y ahí fue cuando decidí que la tokenización podía traer todas esas ventajas que comentamos, ¿no? Que es poder unir el capital de muchas personas para invertir en un mismo producto y de esa manera, pues, democratizar el acceso, ¿no? Que era un poquito la intención. Genial. Bueno, antes de continuar con la entrevista, os recuerdo que todo lo que leemos aquí no es recomendación de inversión. Ya sabéis que la inversión siempre contiene riesgos y que rentabilidades pasadas, pues, no garantizan futuras. También os recuerdo, por supuesto, dejarnos un like para seguir difundiendo estas entrevistas. Y también os recordamos esta vez una novedad que tenemos en este caso, que es una nueva sección de activos digitales en fined.com. Allí podréis ver un poco las novedades, tendréis también información y podéis también ver algunos productos, algunos fondos relacionados con blockchain o algunos ETFs también, gestión pasiva, etc. Ya digo, el enlace lo tendréis en la descripción por si queréis echar un vistazo por allí. Eric, antes de continuar, me gustaría establecer un poco, para quien nos esté escuchando, habrá escuchado la palabra tokenización y quizás habrá gente, tú y yo, pues, más o menos podemos medio entender, bueno, tú seguramente mejor que yo, de qué consiste. Pero, ¿cómo funciona esto? Para el que no comprenda el concepto, ¿qué es tokenizar un activo? Bueno, tokenizar no es más que dividir algo en participaciones y representarlo mediante un token, ¿vale? El token tiene unas ventajas y es que se representa digitalmente, por lo tanto, al representar cualquier producto mediante un token, inmediatamente coge unas cualidades que no las tenía antes, ¿no? Lo hace más transmisible, lo hace más operable. Siempre pongo un ejemplo que es fácil de comprender y es que una ficha de un casino es un token del euro, pero cuando vas al casino te es más útil tenerlo en fichas de distintos colores porque así se contabiliza más fácil, se puede transmitir más fácil, bueno, digamos que es más útil dentro del casino. Pero al final no deja de ser una ficha de plástico a la que tú le has asociado un contrato y el contrato es con el casino diciendo que si es verde tiene un valor y si es roja tiene otro, ¿no? La tokenización es algo similar en el aspecto de que tú, un token puede representar lo que sea, tú puedes hacer un contrato sobre un préstamo, sobre un flujo de cajas, sobre unas acciones, sobre lo que sea, la realidad. Ese contrato es el que emite el token con respecto con quién lo compra y la ventaja es que ese token, pues como te decía, es muy fácilmente transferible, con un click se transfiere de un país a otro de manera instantánea, es fácilmente operable, es decir, que te trae todas las ventajas de esa eficiencia de que esté representado mediante un token. En nuestro caso, ¿qué representamos? Pues tokenizamos productos de inversión inmobiliaria, pues como muchos otros productos que podría dividir en participaciones, aquí divides en participaciones estos productos asociados. Cuando alguien invierte en un token de, no sé, un piso, bueno, de un activo inmobiliario en general en vuestra plataforma, en otros, ¿qué está comprando exactamente? O sea, ¿qué representa ese token? ¿Significa que eres propietario del inmueble como tal o no exactamente? En nuestra plataforma no, es decir, nuestra plataforma tiene distintas tokenizaciones, siempre respaldado por activos inmobiliarios. Nosotros somos una empresa que nace en España, pero que ya es americana y que tenemos operaciones en Estados Unidos, en México y en España, por eso también hay diferentes formas de tokenizar. En Estados Unidos, por ejemplo, tokenizamos sociedades, tokenizamos LLC, que digamos una SL aquí, que directamente posee un activo. Por lo tanto, tú eres accionista o tienes participaciones de una sociedad que tiene un activo. Su único objetivo es tener un activo, por lo tanto, es muy cercano a ser propietario del activo, pero no eres propietario, como entendemos aquí, de ir al registro y que ponga tu nombre el registro de la propiedad, pero lo eres de la sociedad que lo posee. En España se han estado tokenizando durante 2022 y 2021 que empezamos préstamos participativos respaldados por activos inmobiliarios. Es decir, tú tienes una participación en un préstamo, eres prestamista y tu beneficio viene derivado de los derechos económicos que ese inmueble ofrece. Y digamos que son los tipos de tokenizaciones que se están haciendo ahora, más bien préstamo participativo, aunque ahora en España con la nueva regulación estamos a la espera de la entrada de las agencias de valores para poder hacerlo de nuevo, mientras en Estados Unidos tokenizamos LLCs. Y lo importante es que se podría tokenizar directamente la propiedad, se podría en el registro de la propiedad, pero diría, uno de los factores más importantes que te ofrece esta tecnología y es la liquidez. ¿Por qué? Porque independientemente de que estés representado por un token, tu participación en ese inmueble tendrías que volver al registro y cada vez que quisieras venderlo. Por lo tanto, digamos que pierde parte de la eficiencia que se busca con esta tecnología. Yo creo que antes que, más pronto que tarde, intentaremos que sea directamente el registro de la propiedad el que vea esa transmisibilidad y no lleve demasiada burocracia, pero de momento lo que le interesa al inversor retail es tener acceso a un producto que no tenía acceso hasta ahora. Y las vías de tokenización de sociedades o de préstamo participativo son las que mejor están encajando. O sea, que ahora mismo, digamos, un token no es que, por ejemplo, haya un piso en Getafe con mil propietarios, tal cual, sino que son propietarios un poco del préstamo de ese así, ¿no? Exactamente. Si fuese en España sería propietario de un derecho sobre la explotación de ese inmueble. Si fuese en Estados Unidos serían propietarios de la sociedad que posee ese inmueble. Así es. Vale. ¿Hasta cuándo se puede tokenizar un inmueble? O sea, ¿cuántos tokens se pueden emitir sobre un inmueble? ¿Esto es infinito o hay una regulación? ¿Cómo es esto? A ver, la cantidad en la que se puede dividir es infinito dependiendo de las participaciones del tamaño que tú quieras ponerlo. Pero al final, nosotros siempre sacamos que cada token vale 100 euros o 100 dólares dependiendo de donde esté el activo. Y eso significa que el número límite es 100 por el número que sea para el valor total del inmueble, ¿no? Si el inmueble vale de 100.000 euros, pues no va a poder haber más de 1.000 tokens. 1.000 por 100 pues son los 100.000 euros, ¿no? Entonces, a eso está totalmente... No es que esté regulado como tal, es que no puede vender más participaciones de las que existen de algo. Y lo bueno de la tecnología blockchain en este caso es que eso es totalmente transparente. Eso está programado y todo el mundo puede ver cómo se van comprando esos tokens, se van adquiriendo y cuando llega al límite de los emitidos no se puede emitir ninguno más. Hace poco charlamos hace unas semanas sobre crowdfunding inmobiliario aquí en el podcast. ¿Es parecido esto? ¿Técnicamente es crowdfunding inmobiliario más o menos o tiene diferencias? Sí, es similar en la parte de crowdfunding, es decir, en un conjunto de personas que financian algo, eso es muy similar, la diferencia es que la tecnología cambia todo, es decir, es como si dijéramos, por poner algún ejemplo, que sin Netflix es igual que la tele, ¿no? Sí, en ambos ves algo por la televisión, pero la manera en la que tú lo consumes cambia mucho el que tú quieras tener ese producto o no, la inmediatez, el acceso, en este caso de Netflix, el poder decidir lo que quieres. Al final una crowdfunding y la organización van a tender a unirse, obviamente, porque es una evolución, la tecnología aquí lo que hace es evolucionar la crowdfunding. Después hay bastantes diferencias, por ejemplo, en la operativa de renta con respecto a una crowdfunding. Una crowdfunding normalmente tiene una licencia de plataforma financiación participativa, es un intermediario entre alguien que se quiere financiar y alguien que lo financia, los usuarios de esa plataforma y la plataforma es simplemente un intermediario. En el caso de la tokenización, en nuestro caso, nosotros somos el emisor, es decir, nosotros somos el que compra el activo, el que le hace la gestión, el que invierte en el propio activo, es decir, somos más bien socios del inversor, es decir, hay diferencia en la parte operativa, pero sobre todo va a haber diferencia en la parte de las ventajas que te da la tecnología, ¿no? El tokenizar algo hace que para empezar puedas captar inversores desde cualquier parte del mundo con una simple conexión a internet porque no tienes problemas de transferencias internacionales, transferencias bancarias que ya sabemos que siempre conllevan más plazos, es decir, aquí conectando tu cartera puedes invertir con un cliente independientemente de que estés en Argentina o México o Australia, es decir, te abre un abanico enorme, pero es que después sobre todo la ventaja que ya se le da al inversor, el que esté tokenizado hace que puedas participar en un inmueble en Miami o en España, eso es independiente, pero tienes liquidez, está programada los repartos de rendimiento todos los meses de manera inequívoca, es transparente que puedes ver cómo has participado en él y sobre todo vas a poder usar herramientas como interés compuesto como colateralización que es apalancarte, que eso es exclusivamente gracias a que esté utilizado, es decir, al final en resumen hay una ventaja para el emisor a nivel tecnológico de cómo lo puedes automatizar, programar y hacer todo más eficiente, pero lo principal para que esto crezca son las ventajas para el usuario y las ventajas para el usuario se resumen en que es más eficiente entrar, pero sobre todo es más rentable y es más líquido, así que yo creo que va a cambiar mucho como conocemos los productos de inversión. ¿Cuál es el proceso que hay detrás de la tokenización de un activo? ¿cómo tokenizáis, por ejemplo, en vuestro caso, un activo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay dos procesos, uno es el proceso que cualquier fondo que compra activos realiza, busca un activo, analiza su modelo de negocio, si lo tiene que reformar, si lo tiene que, es una compra, una venta o si lo quiere gestionar en alquiler, es decir, esa parte es la parte inmobiliaria normal, ¿vale? Y después la tokenización no es más que una capa de tecnología que le añadimos, ¿no? La tokenización está regulada, es decir, que tiene un proceso en el que tienes que hacer un documento de emisión, se llama white paper en la industria como por la nomenclatura que se suele usar cuando salió el white paper de bitcoin, Como un documento, al final es como un folleto informativo en el que tú debes decir el producto que estás tokenizando, quién es la empresa que lo respalda, los riesgos, al final tienes que hacer una emisión de un producto financiero, ¿vale? Y después le metes la capa tecnológica que obviamente eso es el potencial que tiene y que nosotros hemos desarrollado, Que es que tú metes un activo de 200.000 euros y automáticamente se va a dividir en 2.000 topes de 100 euros y automáticamente los usuarios que hayan pasado el proceso de registro y no your customer que es uno de los requisitos, ¿no? Para poder invertir en algo regulado, pues pueden comprar con un clic, hacer la reinversión con un clic y todas las ventajas que puedes hacer en la plataforma, ¿no? O sea que podemos unir dos procesos, ¿no? La parte inmobiliaria y la parte después regulatoria y tecnológica, ¿no? Que es la que se encarga de renta. ¿Cuál es la principal ventaja de esto de la tokenización de activos inmobiliarios respecto a invertir en un piso para alquilar como se ha hecho toda la vida? Vamos, no sé. A mí se me ocurre el tema de la liquidez lo has comentado tú, ¿no? Que supongo que debería haber un mercado secundario potente de estos tokens que se puedan comprar y vender, ¿no? Pero habrá supongo más. Pues mira, hay dos ventajas principales o dos grupos, ¿no? Se podríamos dividir. Una es si te dedicas a un mobiliario o no. La primera es que ya hay una empresa que se encarga de todo. Es decir, eso es importante, ¿no? Porque en España y en la mayoría de los países en los que estamos, que estamos muy centrados en el mercado latinoamericano, la inversión inmobiliaria es como la primera inversión que queremos hacer siempre que tenemos algo de capital. No es accesible por todo el mundo porque no todo el mundo tiene 100.000 euros, ¿no? Por poner un mínimo 50, 60 y apalancarte para comprar un inmueble, esto te abre la puerta a poder invertir desde 100 euros. Obviamente, normalmente, pues son 10, 15, 20.000, pero ese dinero que tienes en el banco que no te permite ir a a comprarte un inmueble, ahora ya puedes invertirlo no solo en un inmueble, sino en varios, ¿no? Entonces, está la parte esta que comento de hay una empresa que se encarga de buscarlo, de reformarlo, de gestionarlo. Si no eres alguien que te dedicas a ello, es una ventaja enorme, ¿vale? El que haya alguien que se encargue de ello y además que esté abierto a todos los mercados. Nosotros invertimos en más de 15 ciudades ya, es decir, que tiene, tanto en España como en Estados Unidos, México, República Dominicana, por lo tanto estás buscando de verdad donde hay potencial de inmuebles de activos rentables. Si tú quieres invertir en tu ciudad posiblemente no sea lo más rentable, ¿no? Dependiendo de donde vivas. Entonces, está esa ventaja por un lado y la otra ventaja es que la propia tecnología te hace que sea más rentable y más eficiente invertir. Más eficiente porque puedes invertir y diversificar todo lo que quieras. No tienes que meter tus 50.000 euros en un solo activo que si se alquila bien y si no se alquila ganas nada, sino que puedes invertirlo en, pues, hasta en 50 inmuebles si metes 1.000 euros en cada uno. Es decir, totalmente diversificado lo cual limita mucho los riesgos de que uno vaya mal o bien, no te afecta tanto, ¿no? Y después la parte de que puedes automatizar muchas cosas para que sea aún más rentable. Es decir, la liquidez, como decía, tus participaciones son muy fácilmente adquiribles por otro usuario. Por lo tanto, el día que tú hayas invertido 50.000 euros pero quieres hacerlo líquido, realmente en renta a día de hoy y en el mismo día tienes esa liquidez, por lo tanto, la salida de una inversión inmobiliaria tradicional no suele ser tan rápida y además que esos rendimientos mensuales que se reparten si has invertido en activos que dan rendimientos mensuales lo puedes reinvertir cada mes haciendo uso de interés compuesto. En breve va a salir la posibilidad de que puedas pedir un préstamo con tu garantía inmobiliaria que son esos tokens. Es decir, y ese préstamo se pide con un clic. No tienes que ir al banco a hacer todo el proceso. Por lo tanto, si te apalancas y vuelves a reinvertir ese capital de nuevo tienes más rentabilidad. Al final, lo ponemos más fácil y lo hace que sea más eficiente y más rentable que es lo que le importa al usuario. Y ahora, hemos hablado un poco de las ventajas. Supongo que a día de hoy también habrá algunas desventajas. Bueno, más allá de los típicos riesgos inherentes a lo que es la inversión en activos inmobiliarios. Pues bueno, que no te paguen el alquiler o que el inmueble pierda valor. Pero bueno, esto al final lo tienes también en otro tipo de inversiones inmobiliarias. Esto es inherente a lo que es el sector. También se me ocurre, no sé, no sé cómo está ahora el tema regulatorio. Porque no sé, ¿es ahora mismo una desventaja o se está avanzando mucho esto a nivel español europeo? ¿Cómo están regulados todos los tokens ahora mismo? ¿Hay una normativa clara? Pues si tú te dejas una desventaja en cuanto a que se está regulando. Es decir, el que algo esté todavía no maduro hace que los usuarios actuales sean los que se llaman los heli adopters, los primeros, los que se aventuran. Que aunque algo esté regulado siempre hay que romper esa primera barrera. La única cuestión es que eso es cuestión de tiempo. Porque al final esto está aquí para quedarse. Ya sale que BlackRock tokeniza. Es decir, que los que estábamos haciendo esto desde hace tres años que nos veían como locos ahora ya nos ven como pioneros. Cambia mucho esa narrativa. En cuanto a la regulación es un tema muy importante. Al final es lo que te da garantía si quieres ir a la mayoría de las personas. Y en España y en Europa ya se ha regulado el año pasado. Digamos que antes te metían, estaba regulado, pero te metían como otro producto financiero. Tú adaptabas tu operativa a lo que era un producto financiero que ya estaba regulado. Ahora ya se ha regulado en específico la tokenización. Lo que sí es cierto es que desde que salió la regulación en 2023 pues han añadido un intermediario para dar más garantía al usuario que se llama, bueno, puede hacerle una agencia de valores o una sociedad de valores que sería una herir. El único problema de esta nueva regulación que desde que la han lanzado hasta hoy no hay ninguna herir que tenga la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, las empresas que estamos en el mercado hemos tenido que adaptar toda la operativa para poder seguir seguir emitiendo o de manera privada o como hacemos nosotros en Estados Unidos, limitando quiénes son los inversores que pueden entrar para poder seguir haciéndolo. ¿Con esto qué quiero decir? Que los puntos están ahí en cuanto a estela herir. Esto es totalmente garantista en el aspecto de que está totalmente regulado por la CNMV y esa herir va a hacer la función de intermediario. Pero estamos justo en ese tránsito en el que una nueva ley que se ha dado no tiene todavía todos los puntos para poder realizarse al 100%. Así que bueno, nosotros como nos ha cogido ya un poco más grande hemos seguido haciendo operativas en Estados Unidos pero es verdad que ha sido un momento de impacto para la industria. Esperemos que pronto estén operativas y se pueda operar con normalidad porque la realidad es que Rental y España ha sido uno de los países pioneros. Somos líderes del mercado de habla hispana y la segunda empresa más grande del mundo y es una pena que tengamos que salir fuera para poder operar con más normalidad mientras aquí estamos un poquito atascados cuando sería sencillo que algo que ya estábamos haciendo bien haber dejado que la manera el reglamento de hacerlo sea con una empresa que haga el intermediario pero que ya tuviese esa licencia que es el problema que ahora mismo están teniendo las agencias de valores sacarse esa licencia de herida Bueno, por aquí queda el llamamiento dado a las autoridades pertinentes por si en algún momento quieren acelerar esto un poquito más para ir avanzando en este concepto del blockchain y demás Quiero preguntarte con el tema de las oportunidades que veis para invertir ¿Cómo seleccionáis estas oportunidades de invertir en activos inmobiliarios? Y no sé si tienes algún ejemplo que puedas darnos para saber un poco quien entra en renta al que se puede encontrar Por supuesto al final esto viene de una empresa que hace su propia búsqueda in-house somos cuatro socios cofundadores uno de ellos 100% dedicado al inmobiliario al bancario por ahí nosotros mismos buscamos esas oportunidades en territorio español compras que estén por debajo del mercado que le añadíamos valor con una reforma y después lo poníamos en la explotación así empezamos operaciones en Málaga en Sevilla en Valencia pero la realidad es que después hemos crecido mucho y renta ha sido referencia a la industria por lo tanto nos ha llegado mucho flujo de potenciales socios de gente con proyectos y empresas grandes con proyectos que quieren ser socios de renta en proyectos inmobiliarios por ahí hemos escalado de pequeños productos tokenizados de 60, 70 80 mil euros como empezamos a organizar productos de 8 o 9 millones porque vamos con socios que ya llevaban ese proyecto adelante y renta es uno más de esos socios y renta va a la vez respaldado por sus otros socios que son los inversores en los tokens así que por ahí hemos pasado como te decía de esos proyectos en las ciudades españolas que son muy rentables pero al final ya más un tipo de inversor porque son más pequeñitos a proyectos de un tamaño mucho mayor en Miami en México y en República Dominicana así que la realidad es que ahora puedes encontrar cualquier tipo de producto desde inmuebles que se reforman pequeñitos y están en un alquiler residencial alquiler turístico allá proyectos incluso de desarrollo urbanístico proyectos de flipping en Madrid que hicimos con IUNI que es del grupo Civitas es decir que ya cada vez más socios potentes hacen cosas con nosotros y eso nos permite mucho escalar en el producto y ya es el usuario el que elige en qué tipo de inmuebles o de proyectos invertir Oye cuando compro un piso o un activo para alquilar pues me imagino obtengo lo que es una renta mensual del inquilino vamos me viene a la cuenta del banco y demás si compro un token de un activo que se compra supongo que habrá muchos para que estén en alquiler y demás ¿este token te da derecho a algún tipo de percibir una parte de ese alquiler o a modo de dividiendo o algo así y ¿quién gestiona ese alquiler? porque son muchos propietarios sino que son muchas personas que hay detrás supongo que habrá alguien que se encargue de esto ¿no? Exactamente al final ese es el potencial de esta tecnología a día de hoy Rental tiene miles de inversores y tiene activos más de 63 proyectos en cuatro países diferentes ¿qué significa esto? que los repartos de rendimientos mensuales dependen de la residencia del inversor de dónde está el inmueble y en cuál ha invertido cada uno piensa que un mismo inversor puede tener hasta 30-40 proyectos todo eso se automatiza ese es el potencial ¿no? se automatiza que hay un smart contract un contrato se llama smart contract porque están en la blockchain no tiene nada de inteligente pero simplemente es un contrato que lee qué token tiene cada usuario y dependiendo de qué token tenga le reparte la cantidad que le corresponde cada uno incluso con las retenciones que le corresponden dependiendo de si ese país pues tiene que hacer una retención de esos rendimientos por lo tanto el potencial de esto es que todo eso se automatice y escala es independiente que tenga 10 inversores a que tenga 100.000 y una de las cuestiones que hace eficiente y escalable todo esto así que la verdad que es uno uno de los puntos más importantes y por otro lado tú cuando ganas esos rendimientos se te va a tu cartera a tu wallet ¿vale? y tú desde ahí puedes reinvertirlo puedes sacarlo a tu banco puedes hacer lo que quieras quizás si nos vamos a contestar la pregunta anterior que nos centramos en la regulación pero ese es uno de los retos de la industria ¿no? el hacer que que ese wallet esa cartera esa barrera tecnológica que puede existir ahora porque estamos en los primeros pasos pues minimizarlas y que la gente sienta que es como entrar a invertir con las herramientas tradicionales ¿no? como entrar en Amazon y comprar con un clic pues aquí sea tan sencillo como eso también genial estamos ya acabando la entrevista me gustaría hacerte un par de preguntas una de ellas va a ser bueno básicamente las dos son para te voy a decir que te mojes si puedes ¿vale? la primera de ellas es el tema de la tokenización ¿vale? ahora mismo pues hay que asumir que es una cosa pues como muy residual ¿no? de momentos lo que has comentado tú el tema de los early adopters y demás ¿cuántos años tienen que pasar hasta que venga por ejemplo mi cuñado y me diga pues mira he visto un token en torremolinos con una pinta maravillosa para invertir y demás ¿cuánto tiempo crees que puede pasar hasta que esto esté realmente asentado en la sociedad? pues mira antes decía que en 5 o 10 años cuando empezamos renta vale ahora creo que en 2 o 3 vas a tenerlo pero más que evidente como decía antes ya han entrado a tokenizar los grandes bancos los fondos y mientras antes se hacía una narrativa contraria porque se asociaba con cripto y con digamos los scams la especulación que para mucha gente perdón para mucha gente por desgracia suele ser que los que más critican son los que menos conocen de ese mercado pero obviamente cripto tiene mucha parte buena y también mucha parte mala pues han puesto pusieron foco en la parte mala yo creo que ahora han visto como las empresas estamos usando la tecnología para producir mejoras en lo que existía y ya han entrado los grandes y cuando entran los grandes ya cambia la narrativa es decir vamos a dejar de ver tantos titulares de lo negativo y vamos a ver mucho más titulares de lo positivo por lo tanto por lo tanto creo que se va a acelerar mucho la realidad es que creo que en 2 o 3 años la mayoría de los productos financieros van a estar tokenizados y esta palabreja que suena raro ahora pues será como hace 10 años nadie decíamos que íbamos a tener un Meet y ahora sabemos que eso es una videollamada y como nos hemos acostumbrado a usar las herramientas tecnológicas para para comunicarnos ahora las vamos a usar para para invertir y para tener un producto financiero a nuestro alcance con los años 90 al inicio mucha gente hablaba decía la palabra internet y le miraban raro o sea esto es muy similar es muy similar la diferencia es que hay dos diferencias básicas con internet con respecto a lo que supone blockchain y la tokenización y es que blockchain ataca mucho o ataca o se pensaba que ataca cuando en realidad lo que va a hacer va a ser mejorar los productos financieros y cuando se toca la finanza hay mucha gente que se quiere proteger eso es así hasta que ellos están dentro y eso y eso ha pasado y la otra diferencia es que internet que también se veía en sus inicios como algo negativo que parecía que nada más que venía a hacer nada más que usaba internet lo que hacía cosas malas algo similar ha pasado con blockchain la diferencia es que ahora gracias a internet todo se comunica más rápido con eso la evolución va a ser en 2-3 años mientras que internet necesitó un proceso porque no había información tan accesible ahora la información la tenemos a nuestro alcance conectándonos a internet así que es más rápido esa divulgación y bueno por último siempre te voy a hacer la típica pregunta que hacemos siempre en el en el programa me has comentado que ves tema de tokenización de aquí a 2-3 años te voy a preguntar esta vez un poco más a largo plazo a 10 años si tuvieras que invertir en algo de aquí a 10 años ¿qué sería y por qué? bueno en mi caso de que 10 años si tengo que elegir una por mis circunstancias personales ya sería inmobiliario es decir sería inmobiliario para para bueno tener tu capital salvaguardado digamos contra la inflación y en nuestro caso que también buscamos siempre productos por productos que vayan generando rendimiento pero también creo que va mucho dependiendo de la circunstancia personal de cada uno el inmobiliario ya es para salvar una buena situación y pensar a largo plazo si es menos capital y quieres digamos revalorizarlo si tiraría por lo que si conozco bien de la industria hay muchas cripto pero quizás bitcoin o ethereum son los que el ether son los que veo a largo plazo que van a seguir aumentando de valor como dijiste antes esto no es consejo de inversión es lo que yo haría cada uno que obviamente que haga su análisis pero si creo que tiene un potencial enorme que estamos en los en los cimientos y se va a ver como va como va a evolucionar en los próximos años pues eric ha sido un placer tenerte por aquí para aclararnos un poquito en que consiste esto de la tokenización y que nos suene menos al chino y que nos y lo adaptando poquito a poco ya a lo que es nuestro vocabulario también para para temas de inversión muchas gracias gracias a vosotros y nada un placer a disposición de tanto de vosotros como de los oyentes que necesiten que estamos en esa etapa en esa etapa de dar a conocer que se está haciendo y por suerte hay una empresa que nace aquí en España que es líder a nivel mundial así que a disposición genial muchas gracias y bueno a vosotros lo de siempre si os ha gustado la entrevista un me gusta nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo y haciendo estas entrevistas semana a semana por supuesto la semana que viene os esperamos con una más un saludo y nos vemos